Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias El Grande, reveló que le entregó dinero al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, esto a cambio de protección, razón por la que la Procuraduría General de la República impuso al ex jefe policía con un arraigo de 30 días. La defensa legal ha solicitado ya un amparo. El pasado lunes, el abogado del ex funcionario estatal Guillermo Pasquel Hernández, tuvo acceso al expediente en el que han sido plasmadas las declaraciones de Villarreal Barragán, en las cuales básicamente acusa a Luis Ángel Cabeza de Vaca de haber recibido maletas con dinero, además de prestar protección a los Beltrán Leiva, situación que de acuerdo al abogado Luis Ángel Cabeza de Vaca ha negado tajantemente. En este contexto anunció que se tomarán las medidas legales, refirió que no bajarán la cabeza y que promoverán un amparo. Además agregó que Luis Ángel Cabeza de Vaca cree firmemente que se trata de una persecución con carácter político. El abogado lamentó la postura que el gobierno encabezado por Marco Antonio Adame Castillo ha asumido. Refirió que debieron haberle otorgado el beneficio de la duda, tal como ocurrió con los funcionarios de Michoacán, donde el gobernador y el partido no los dejaron solos. Pasquel Hernández confirmó que hasta el momento Cabeza de Vaca Rodríguez no ha sido violentado físicamente, pero se encuentra moralmente devastado. Para Noticieros El Regional informó Estrella Pedrosa.